Ven, ven, ven Y ven, 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 apodérate de mí Y apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Ay, ven, 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 Espíritu Divino Y ven, 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 apodérate de mí Y ven, 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 Espíritu Divino Y ven, 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 apodérate de mí Y apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Y apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Y eso es así Apodérate de mi Espíritu Santo Y donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Y donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Y libertad 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 Y donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando mi corazón Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando mi corazón ¿Cuántos creen que Cristo rompe las cadenas? Y dice ¡Vamos! ¡Sinos! Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste desde el infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si tuvieras fe con un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe con un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Y tú le digas A esa montaña Muévete Muévete Y tú le digas A esa montaña Muévete Muévete Y esa montaña Esa montaña se moverá Se moverá Y se moverá Y se moverá Y esa montaña se moverá Y se moverá Ayúdame, ayúdame, quiero seguir tus pasos Aunque saltas, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos, aunque saltas, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Ayúdame, ayúdame, quiero seguir tus pasos Aunque saltas, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Aunque saltas, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Pero seguir tus pasos Pero seguir tus pasos Aunque saltas, interrumpe mi caminar Ayúdame, ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Aunque saltas, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Música Ayúdame, ayúdame, quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir mi caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir mi caminar, ayúdame, ayúdame Música Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo Te libraste de la muerte en el lodo cenador Y ahora vivo para ti Música 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 Cristo me salvó, oh gloria, aleluya, Cristo me salvó Solamente Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente Cristo, solamente en Él Solamente Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente Cristo, solamente en Él Solamente Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente Cristo, solamente en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente Cristo, solamente en Él Solamente Cristo, solamente en Él Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Oh, gloria, aleluya Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Oh, gloria, aleluya Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Oh gloria, aleluya, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Música Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa todo lo transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa todo lo transforma Llega la alegría para ti y para mí Música Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y tú le aplaudes con mucha alegría Se va la tristeza, llega la alegría Y tú le aplaudes con mucha alegría Se va la tristeza para ti y para mí Música Jesús está pasando por aquí Música Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa todo lo transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa todo lo transforma Llega la alegría para ti y para mí Música Música Era una escalera la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Música Gózate mi hermano Porque somos Sendero De luz Era una escalera la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Gózate mi hermano Porque somos Sendero De luz Era una escalera la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Ángeles subían, ángeles bajaban Estamos en campaña Porque Jesús está con nosotros El Señor dijo Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Pues por eso hermano Que sabemos y creemos Que Jesús vive Vive, aleluya Alábale conmigo en esta hora Bendicele conmigo en esta hora Gracias Señor Te alabamos, te adoramos Estamos en campaña Viendo la gloria de Dios Viendo los enfermos Que Jesús sanó Estamos en campaña Viendo la gloria de Dios Viendo los enfermos Que Jesús sanó Los cojos andaban Los ciegos veían Los mudos decían Jesús pesanó Y todos le daban La gloria a Dios Y todos le daban La gloria a Dios Aleluya Vamos a darle la gloria Señor Estamos en campaña Viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos Que Jesús sanó Estamos en campaña Viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos Que Jesús sanó Los cojos andaban Los cojos andaban Los ciegos veían Los mudos decían Jesús y mensajos Y todos le daban La gloria Y todos le daban La gloria a Dios Y todos le daban La gloria a Dios Estamos en campaña Viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos Que Jesús sanó Los cojos andaban Los ciegos veían Los mudos decían Jesús pesanó Y todos le daban La gloria a Dios Y todos le daban La gloria a Dios Y todos le daban La gloria a Dios 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 Aquí se siente La presencia de 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 Dios Estamos en campaña Viento a la gloria de Dios Viento a los enfermos que Jesús sanó Estando sin campaña Viento a la gloria de Dios Viento a los enfermos que Jesús sanó Los lobos andaban Los ciegos veían Los rugos decían Jesús te sanó Y todos le daban la gloria a Dios ¡Alábales! Y todos le daban la gloria a Dios Y todos le daban la gloria a Dios Y todos le daban la gloria a Dios ¡Gloria a Dios! Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¡Alábalo! Aquí se siente la presencia de Dios Estamos en campaña Viento a la gloria de Dios Viento a los enfermos que Jesús sanó Estando sin campaña Viento a la gloria de Dios Viento a los enfermos que Jesús sanó Los lobos andaban Los ciegos veían Los lobos y Jesús sanó Y todos le daban la gloria a Dios ¡Alábales! Y todos le daban la gloria a Dios Y todos le daban la gloria a Dios Y todos le daban la gloria a Dios ¡Gloria a Dios! Aquí se siente la presencia de Dios Estamos en campaña Estamos en campaña Viento a la gloria de Dios Viento a los enfermos que Jesús sanó Estamos en campaña Viento a la gloria de Dios Viento a los enfermos que Jesús sanó Los lobos andaban Los ciegos veían Y los judos decían Jesús sanó ¡Y todos le daban la gloria a Dios! ¡Alábales! Y todos le daban la gloria a Dios Y todos le daban la gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y de a que mi alma te lave Y de a que mi boca te cante Y de a que mi espíritu clame Hasta que Dios me levante ¡Levántame, levántame! ¡Levántame con tu poder! ¡Guíame, guíame! ¡Guíame con tu poder! ¡Bautízame, bautízame! ¡Bautízame con tu poder! ¡Bautízame, bautízame! ¡Bautízame con tu poder! ¡Que mi madre, mi padre me dejaré! ¡Y de eso todo me recuerda! ¡Que mi madre, mi padre me dejaré! ¡Y de eso todo me recuerda! ¡Y me recogerá y me recogerá! ¡Y de eso todo me recuerda! ¡Y me recogerá y me recogerá! ¡Y de eso todo me recuerda! Y hoy a mi casa he llegado, la paloma celestial Y hoy a mi casa he llegado, la paloma celestial Volando de rama en rama, buscando a donde reposar Volando de rama en rama, buscando a donde reposar Y si tu le aceptas, el en ti morará Y si tu le aceptas, el en ti morará De tu don así, de dentro de mi madre Y yo y yo, volveré allá De tu don así, de dentro de mi madre Y yo y yo, volveré allá Con todo esto te alabaré Con todo esto te adoraré Con todo esto te alabaré Con todo esto te adoraré Y dame el agua que fluye, para la vida eterna Y dame el agua que fluye, para la vida eterna Del agua que le diste A la mujer samaritana Del agua que le diste A la mujer samaritana A la mujer samaritana para donde vas A decirle a la gente que vino ya A la mujer samaritana para donde vas A decirle a la gente que vino ya A la mujer samaritana para donde vas A decirle a la gente que vino ya Y que bonito se siente cuando se siente bonito Un gozo y alegría para ti Señor Jesús De varones del alto Dios Que bueno es alabarte que hoy va a encantar Salmos a tu nombre Que bueno es alabarte que hoy va a encantar Salmos a tu nombre Ando sea por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Ando sea por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Y quien es el que vive Jesucristo es el que vive Y quien es el que salva Jesucristo es el que salve Y quien es que bautiza Jesucristo es quien bautiza Y quien es el que viene Jesucristo es el que viene Y así, así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se la va a Dios. Y un saludo para la Iglesia Nueva Visión de Costa Mesa, California, hermano Ruiz de la Liga. Que bueno salabar al Señor, compañeros y raza, que bueno salabar de Jehová, compañeros y raza. A usted por la mañana, su misericordioso, fidelidad de noche. A usted por la mañana, su misericordioso, fidelidad de noche. Y así, así, así se la va a Dios. Así, así, así se la va a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se la va a Dios. Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó... No, 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 no. No, 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 no. Cor bull, monóquita del bottle. UBaraje y gozo, ر 김 cariño y gozo, con mucha alegría y gozo. Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Que riche risólita de la vida. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay poder, liberación Ahí se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay poder, liberación Ahí se siente la presencia del Señor Oh sana al Rey Oh sana al Rey Oh sana al Rey Oh sana al Rey Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh sana, aleluya Cristo es mi supremo Rey David, David sabe la presencia del Señor Pueblo se regocijaba David, David sabe la presencia del Señor Pueblo se regocijaba Porque David danzaba Conforme al corazón de Jehová Porque David danzaba Conforme al corazón de Jehová David, David peleó contra el oso y el león Pueblo se regocijaba Pueblo se regocijaba Pueblo se regocijaba Por el que David andaba 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 Conforme al corazón de Jehová No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo Música Para machacar en la cabeza el diablo, se necesita el poder de Dios, machácala pa'cá, 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 la sangre de Cristo tiene poder Música Música Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Sí, lléname Lléname, lléname Lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu amor Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Si lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor Si lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor Aleluya, bózate en la presencia del Señor y alábame a su nombre Oh 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 Grande es el Señor, grande es el Señor, de ador del universo, santa y tan sangre que viene pronto, de felicidad mi corazón nos llena, grande es el Señor. Grande es el Señor, grande es el Señor, de ador del universo, santa y tan sangre que viene pronto, de felicidad mi corazón nos llena, grande es el Señor. Oh, oh, Posana al Altísimo Oh, 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 Posana al Altísimo Oh, 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 Posana al Altísimo Grande es el Señor Cantaré a Jehová por siempre Su fiesta es todo poder Cantaré a Jehová por siempre Su fiesta es todo poder Suecho a la mar, quien lo perseguía En este caballo echó a la mar, echó a la mar, quien lo perseguía, en este caballo, echó a la mar, echó a la mar, los carros del faraón. Cantaré a Jehová por siempre, tu diestra es todo poder, mi padre Dios, y yo le alabo, mi padre Dios, y le alabaré, mi padre Dios, y yo le alabo, mi padre Dios, y le alabaré. Eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la plauta, al monte de Jehová, celebraremos su poder. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y los ojos de los ciegos se abrirán, y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, y la lengua de los judos hablará. Porque es el poderoso de Israel, y la lengua de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. La lengua de Israel, y la lengua de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. La lengua de Israel, y la lengua de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. La lengua de Israel, y la lengua de Israel, se oirá, nadie lo detendrá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!